La Biblia de Dios 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 Nosotros decimos La Biblia de Dios 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 Amén La Biblia de Dios 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 De su lugar La Biblia de Dios La Biblia de Dios La Biblia de Dios Si está sembrando La Biblia de Dios 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 Es excelente La Biblia de Dios La Biblia de Dios De mi persona La Biblia de Dios Si alguien le dice Se perdonan Amén Nosotros tenemos que ser contentos con lo que Dios Mirarse en Dios La Biblia de Dios Escuché una vez Primeramente reconocer De que Dios Y vamos a Dios Pero que Dios La Biblia de Dios Y va a llorar La Biblia de Dios El amor Ya no es joven ¿Cómo estás? Yo pienso Que ese primer amor Pedir el Señor 15, 15, 15 Era fácil Pero hay personas Muchas veces Para que me entiendan No es muestra Es para su bienestar Para que le dicen No sabe donde está Se sienten Todo el mundo Pero la Biblia de Dios Señor, yo quiero volver A mi primer amor Y ya cruzado A cambiar Son promesas En Jesucristo Bueno, que Dios ¿Qué dijo este hombre Mujer turbos? Y ya está, ¿verdad? ¿Ve que este hombre, cómo miró a aquella mujer que estaba orando al Señor? Que era una mujer ebria, le dijo Todavía no han digerido el vino En primer lugar, era un hombre Carlos Meador, en primer lugar Porque no la había tomado para que dijera que no había digerido el vino En primer lugar De ahí, le estaba diciendo que era una mujer ebria Que estaba borracha, ¿por qué? Porque no estaba mirando las cosas en el Espíritu Las estaba mirando la carne porque él había pecado Sus hijos habían pecado Y él estaba al servicio de Dios, tranquilamente Como que si nada había pasado Entonces no estaba de su mirada puesta en Dios ¿Y qué le dijo? No ha digerido el vino todavía No pudo entender que aquella mujer orando estaba Pero cuando le vino La revelación por misericordia De Dios, amén Pudo decir que esta mujer iba a recibir Algo, iba a recibir a su hijo Su petición, porque aquella mujer le dijo Le dijo Mi Señor, yo no es que estoy ebria Yo estoy derramando mi alma delante de Dios, amén Eso es lo que pasa muchas veces Cuando nosotros los hemos descuidado delante del Señor El que anda mal, todo lo mira mal Esa es la ley de la gravedad también Tira algo, va a regresar Amén El que anda mal, todo lo mira mal El que anda bien, todo lo mira bien Eso es también Hay positivos y negativos Todo lo que está El que anda mal, todo lo mira mal ¿Por qué razón? Porque lo que se siembra Se consigue No diga que usted porque habló mal de una persona Esa persona la va a venir a abrazar Hermano querido, cuánto lo amo Porque todas sus palabras que me ha dicho Hablando y mal de mí Esas palabras me han servido de ánimo De motivación Dígame quién haría Verdad Que no Si yo me pongo a hablar mal de usted Todo el tiempo Que el hermano Julano es aquí Que el hermano Julano es allá Va a venir usted bien contento A darme un abrazo de felicidad Bueno, a menos que ende bien en el espíritu Me va a dar un abrazo sincero Me va a decir Hermano, usted me está ayudando Para que adentre al reino de los cielos Usted es la prueba que yo estoy pasando Amén Pero si no, ante el espíritu Me va a decir Hermano, ¿y usted qué se cree? La divina garza ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se cree? ¿Usted piensa que me va a estar abochonando Cuando quiere? ¿Verdad? Porque está el machismo y el egoísmo De cristiano también Hay gente que dice No, pues yo no me le caigo a nadie Si me habla yo le hablo Si no me habla yo no le hablo Hay gente que dice Yo no dejo de comer Porque el hermano Julano no me habla Yo duermo tranquilo Yo como tranquilo Aunque no me hable Pero eso no le servirá de estorbo Para que adentre el reino de los cielos Amén Si usted no ama a su hermano ¿Cómo podrá amar a Dios? ¿A quién lo ve? Amén Si nosotros no amamos a nuestros hermanos ¿A quiénes vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿A quiénes lo vemos? La Biblia lo dice Primeramente tenemos que amarlos nosotros Para que ese amor de Dios Se vea reflejado en nosotros Amén Cuando los amamos Los unos a los otros Amén Tenemos que amarlos Usted aprenda a soportarme con mis defectos Que yo también estoy haciendo lo mismo con usted Amén O no está haciendo eso ¿Verdad? Porque algunos dicen Este hermano que no se sienta Que anda para arriba y para abajo ¿Creen que no ha escuchado eso? Montones de veces Montones de veces Usted que no se siente hermano Me dicen Pues ahí le digo ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Aunque me aguanto Solo ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Muchas veces Perdemos la bendición Por lo accionar de otra persona Mira hermano Hay gente que se desanima Porque otro no está bien con Dios Y es que si uno se puede pensar Y analizar ¿Verdad? Porque estamos predicando despacio ¿Verdad? Si uno se pone a pensar ¿Cómo se cataloga usted Y cómo me considero yo? Si yo me desanimo Delante de Dios ¿Por qué usted anda mal? O usted se desanima Porque yo ando mal ¿Qué es eso? ¿Cómo lo considera usted? Es una gran sabiduría De parte de Dios Un verdadero cristiano Amado hermano Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Dijo el Señor Más a ti no llegarán Jesucristo le dijo Pedro Porque Pedro le dijo Señor ¿Qué de este? Le dijo que era Juan ¿Verdad? El que recibió esta visión ¿Qué de este Señor? ¿Y tú qué? Le dijo El Señor a Pedro Si yo quiero que usted quede Hasta que yo venga a ti ¿Y tú qué? Tú sigue para adelante Le dijo ¿Verdad? En pocas palabras Le estaba diciendo Si yo quiero que usted Se quede hasta que yo venga ¿Y a ti qué te interesa? ¿Qué te interesa eso? Tú sigue para adelante Amado hermano A nosotros nos debe interesar Si otra persona se descuida Tenemos que ayudarle A que se restaure Delante de Dios Pero no desanimarlo Junto con él Ciego que guía Otro ciego Ambos se van al mismo hoyo No lo digo yo Lo dijo Jesucristo Amén Ciego que guía Otro ciego Se van a ir a ambos Al mismo hoyo Ahora ¿A quién seguimos nosotros? A Dios O a los hombres Nosotros tenemos que saber Que nosotros servimos a Dios En todas las etapas De nuestra vida Porque si nosotros No servimos A Dios Vamos a ver El problema es que Nos vamos a sentir Descuidados Desanimados Sin fuerza Sin ánimos Hermanos Es tiempo de que nosotros Hacemos nuestra mirada Y le digamos Señor yo quiero Servirte A ti Aunque mi hermano No quiera seguir Yo tengo que seguir Y usted debe ser Una ayuda Para que ese hermano Se restaure Y siga para adelante Amén Porque amado hermano No es que tampoco Tenemos que ser Cristianos egoístas Que solamente yo Debo entrar al reino De los cielos No amado hermano Aquí todos tenemos que Hacer la lucha Para entrar al reino De los cielos Con lucha O sin lucha Como sea Tenemos que seguir Para adelante Amén Y tenemos que decirle Señor ¿Sabes qué Señor? Yo quiero servir Aquí el Señor Le dice en el versículo 6 Y le vuelve Elogiar algo más todavía Le dice Pero tienes Esto Que aborreces Las obras De los nicolaitas Los cuales yo también Aborresco Le dijo Jesucristo Los nicolaitas Era una organización Dizque cristiana Que se Estaban creyendo en Dios Pero que sus vidas Las querían vivir Como ellos querían Porque ellos querían Vivir su vida En actos sexuales Inmorales Y queriendo Estar bien con Dios Porque eran Las personas Que dizque Servían a Dios Pero no les servían bien ¿Por qué? Porque vivían una vida En actos sexuales Inmorales Por eso el Señor Jesucristo dijo Los cuales yo También aborrezco ¿Por qué los aborrece? Porque dice que al tibio Y al ¿Cómo es la cosa? Por cuanto no eres Ni tibio Ni caliente Yo lo vomitaré De mi boca Eso quiere decir Que al Señor No le agrada eso Cuando nosotros No estamos haciendo Lo que tenemos que hacer A Dios no le agrada Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer En base a la palabra Del Señor Que sea Dios Ayudándonos A cada uno de nosotros Amén Yo sé que tal vez Esta palabra Hoy esta noche Ha sido así Un poco dura ¿Verdad? Pero lo que queremos Amados hermanos Es que nosotros Le sirvamos a Dios De todo corazón Si su hermano No quiere seguir Usted ore por esa persona Y dígale Motivele Que siga para adelante Pero usted no se descuide Usted siga para adelante Yo tengo que seguir Para adelante Aunque otro no quiera Nosotros tenemos que querer Seguir para adelante Porque esta lucha Es una lucha personal Y si usted y yo No nos esforzamos No vamos a llegar A ningún lado Amados hermanos Tenemos que volver Al primer amor Así verdad Como cuando los congregamos Todos los miércoles Entendemos Los que no venimos Los que algunas veces No venimos los miércoles Y digo yo Yo también Porque a veces Me toca trabajar A veces salgo a las nueve De la noche Pero que hay de aquellos Que se quedan en la casa Estarán viviendo Su primer amor Y están por el cuarto Y quinto Amén Porque no se quieren Congregar No quieren dar Lo mejor para Dios Amados hermanos Tenemos que hacer El esfuerzo Tenemos que esforzarlos Por nosotros mismos Esforzados Dijo Señor Por entrar Por la puerta angosta Porque dice que Muchos procurarán entrar Y no podrán Dice porque Ancha la calle Que lleva la expedición Y son muchos Los que adentran por él Es fácil Entrar por la vida Así amados hermanos Sin ningún compromiso Pero nosotros Tenemos un compromiso Con Dios ¿Cuántos tenemos Ese compromiso Con Dios? ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Nosotros no tienen Compromiso con Dios? Nada ¿Verdad? Si no le tengo así No levantan la mano ¿Y sabe por qué? Porque hay conformismo En nosotros Eso se llama Conformismo Y el conformismo No lo va a llevar A nada bueno No lo va a llevar Ni a mí Ni a usted Porque no vaya a pensar Que con esto Que estamos hablando Porque yo soy perfecto Amado hermano El más con errores En este lugar Soy yo Y de ahí Usted sabrá subir Usted sabrá subir La mejor delante de nadie ¿Quién más cosas Ha subido Dijimos a usted? Yo no lo puedo Juzgar a usted Yo no lo puedo Condener a usted En primer lugar El único que juzga El único que condena Es Dios Pero de nosotros Depende también En cómo Dios Los va a ver Los va a ver Para condenarlos O los va a ver Para premiarlos Y cómo nosotros Cambiamos ese paso De ser juzgados A condenación O ser premiados Por lo que hicimos Confesando nuestros pecados Delante del Señor Recordando por tanto Donde hemos caído Arrepintiéndonos Y empezar a hacer Las obras Que tenemos que hacer Delante del Señor Porque si no Los arrepentimos Dice el Señor Que vendrá Y quitará El candelero De su lugar Si no Los hubiésemos Arrepentidos Cuán importante Es el arrepentimiento No delante De los hombres Sino delante Del Señor Hay muchos predicadores Que dicen Y yo comparto eso También Más vale pasar Aquí al frente Una vez Amén O varias veces Si uno se siente mal Con Dios Y que la gente Lo vea Pasó a reconciliarse Y no que lo vea En aquel día Que uno Salva La condenación Por cuanto No se quiso Arrepentir Delante del Señor Más vale Es encerarlos Con Dios Ser sinceros Delante del Señor Decirle Señor Tal como yo soy Con mis defectos Pero yo te quiero servir Porque en el momento Que usted está en este lugar Porque le quiere servir a Dios Yo creo profundamente Y yo sé que Dios También lo conoce Usted no vendría A este lugar Si no amase a Dios Pero porque usted Ama a Dios Está en este lugar Ahora Eso no quiere decir Que somos perfectos Eso quiere decir Que somos personas Necesitadas Delante del Señor Todos somos necesitados Y como nosotros Podemos recibir De parte de Dios Algo Solamente abriendo Nuestro corazón Solamente diciéndole Señor ¿Sabes qué? Estoy como soy Así Sin creérmela Que sé algo Que no sé nada Así como soy Yo necesito de ti ¿Cuántos necesitamos De mi Dios? Yo creo que hay gente Que necesita de Dios Yo necesito Quiero que hagamos Una oración Pase el justo Y pase el pecador Porque así somos todos Oremos al Señor Dígamos al Señor En esta noche Que los ayude Que los ayude Perseverar Que los ayude Que no queden Estos años Así nomás Por pasar nomás Nosotros necesitamos Con nosotros Y cumplamos así La ley de Cristo Yo lo voy a pedir En este momento No tenemos tiempo Para orar un ratito Que pasemos a este lugar Y oremos al Señor Y que le digamos Señor Perdona Perdóname si yo en algo Te he fallado Perdona Perdona Porque necesitamos de Dios Yo necesito de Dios Usted necesita de Dios Todos necesitamos de Dios Aunque esté en bendición O no lo esté Necesitamos de Dios Yo le voy a pedir Que se ponga sobre sus pies Si quiere pasar Pase Si no No Como le digo Allí Es una relación Persona de cada uno De nosotros Padre en el nombre De Jesús Estamos en este lugar Señor mío Reconociendo Que somos necesitados De usted Hoy más que nunca Señor Te necesito En mi vida Hoy más que nunca Te necesito Padre Santo Necesito De tu ayuda Necesito De tu dirección En mi vida Señor Necesitamos Dios mío Amado En cada momento De nuestra vida Señor Te necesito Señor Te necesito Y más que nunca Padre Santo Amado Vamos a entonar Ese coro Yo le voy a pedir Si puede pasar Si quiere Pase Ese coro Que dice Yo necesito De ti Gloria a Dios Aleluya Santo Señor Santo Señor Santo Dios Que bueno y maravilloso Dios Yo necesito De ti Yo necesito Sentir Tu presencia En mi vida Tu santo Espíritu En mi Para mí Es suficiente Señor Yo sé que contigo No temeré Aleluya La fuerza La fuerza Tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito De ti Yo necesito Sentir Tu presencia En mi Vida Si Señor Si Señor Oh Santo Señor No temeré La salvación Que no hay Que no hay Yo no hay Venida La fuerza Tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Una vez Mano Aventar Yo necesito De ti Yo necesito Sentir Tu presencia En mi En mi Vida Si Señor Padre Santo Padre Mío En el nombre De Jesús Oh Rey Mío Santo Bendito Es su nombre Padre Que podemos Hacer más Que ofrecer Nuestra vida Señor Que podemos Más que Ofrecer Nuestra vida Delante de Usted A sincerarlos Tal como Somos Señor Padre Que el nombre Poderoso De Jesús Necesitamos Necesitamos De usted Con su presencia Su presencia De esta vida Padre O devuélvanos Al gozo La salvación De Dios Y al Señor Que el nombre Padre En el nombre De Jesús Padre Estamos En este lugar En este lugar Señor Reconociendo Señor Reconociendo Que necesitamos De ti Yo necesito Yo necesito Sentir La presencia Que en mi vida De mi vida En mi vida Yo necesito De mi vida De mi vida En mi vida Y en mi vida Mi vida No necesito Padre mira a tu pueblo en esta noche Padre Padre mira a tu pueblo en esta noche Señor Mira a tu pueblo en esta noche Padre mío amado Necesitamos de usted Señor Aquí está todo este pueblo Dios mío amado Con el único propósito Señor Desafortalecido de parte de usted Señor mío amado Señor mío presentado en nuestra vida Nuestro corazón delante de usted Padre Crea en nosotros oh Dios un corazón limpio Viva en tu rectora nueva dentro de nosotros Padre mío Toca nuestras vidas en esta noche Tu palabra los llama cada uno de nosotros Señor Arrepentirnos y álgamos también Señor A volver a su primer amor oh Dios Amarle con el corazón amarle con nuestra mente Señor Amado oh Espíritu Santo de Dios Venga a nuestras vidas ahora Señor Venga a nuestras vidas y renueve nuestra mente Renueve nuestros corazones delante de usted Padre Señor Oh Padre mío en el nombre de Jesús Hay corazones dolidos Que solamente la presencia de Dios puede restaurar la vida Aún es tiempo de levantarse Aún es tiempo de levantarse Aún es tiempo de decirle Señor Ayúdame Señor porque te necesito Te necesito en mi vida Señor Oh te necesito en mi vida Señor Oh te necesito en mi vida Abra su corazón Abra su mente Abra su mente Abra su mente delante de Dios Aleluya Y dígale Señor Ahora Oh te necesito en mi vida Señor Oh te necesito en mi vida Señor Oh te necesito en mi vida Señor Esta es una noche de restauración Diciéndole Señor yo quiero el Señor Quiero cambiar mi vida, Señor Cambia mi vida Cambia mi corazón Cambia mi mente Cambia mi vida, Señor Oh, Padre mío amado Solo tú puedes hacer esa obra En la vida, Dios mío Solo tú puedes hacer esa obra En la mente, en los corazones Solo tú puedes Establar, Señor Solo tú puedes Establar vidas Solo tú puedes Establar vidas Oh, Rey mío Rey mío Oh, Rey mío En esta noche queremos buscar Su presencia Queremos, Dios mío amado, buscarme Queremos buscar Su presencia, Señor Abrimos nuestro corazón Reconocemos nuestra necesidad Más de cualquier Cualquier cosa, Señor Solo su presencia Marca la diferencia En nuestra vida, Señor Yo te busco, Jesús Padre, en el nombre de Jesús Oh, digamos al Señor Yo quiero buscarte Con toda mi mente Con todo mi corazón Yo te busco, Señor Yo te busco, Señor En momentos de flaqueza En momentos de necesidad En momentos de angustia Yo quiero buscarte Cantemos ese coro Y siga la mano, Señor Yo te busco, 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 Señor Te amo Más Que a mi ser Te amamos más que nuestro ser Más que nuestra vida Oh Padre mi amado Bendito sea su nombre Señor Hoy esta noche Estamos en este lugar Estamos en este lugar Buscando Su presencia Señor Porque te veremos más que cualquier cosa Señor Padre que el nombre de Jesús Padre mío Todas estas vidas las presentamos Delante de ustedes Señor Delante de usted Para que usted restabe vidas en esta noche Para que usted restabe ancianos Las ancianas jóvenes Para que usted restabe la vida de los creyentes La vida de su pueblo Señor Padre necesitamos de usted Necesitamos de usted Para que usted Por eso estamos en esta noche Abelando Buscando su presencia Para servir de su presencia Oh Rey mío Oh Rey mío Oh Rey mío En esta noche Me la hablamos de todo el corazón Oh Rey mío En el nombre En el nombre Porque es un momento especial Donde Dios está visitando La vida de su presencia En la planta Salida En la planta En este altar Oh Rey mío Su presencia Está en este lugar Oh Rey mío Oh Rey mío Oh Rey mío Oh Rey mío Gracias le damos Señor por todo lo que tú haces En mi vida En mi vida por todo lo que tú has hecho Así como levantaste A esas personas Que tú usaste Úsame a mí Dígale al Señor Úsame Para tu gloria Úsame Para tu honra Úsame Dios mío Al llamado Que tú has puesto En mi vida Dios conoce Nuestras mentes Dios conoce Nuestros corazones Dios ha visto Es un fin Que olviden muchos Pero también ha visto Las virtudes Que le ha puesto En su pueblo Padre mío Espíritu Santo Redargúe A todo este pueblo Padre mío Oh Rey mío Oh Rey mío Yo puedo sentir La presencia De Dios En esta hora Dios está tocando Mente Dios está tocando Corazones Dios está Restaurando Corazones En esta hora Oh Poderoso Señor Toda gloria Toda honra Es para ti Señor Toda gloria Toda honra Es para ti Padre Santo En el nombre De Jesús Cuánto Le da un fuerte Aplauso Señor Para mí Señor Que tiene poder Para restaurar Señor Que tiene poder Para levantar La vida De sus hijos Solo a Él Sea la gloria Solo a Él Sea la gloria La honra Para siempre Solo a Él Digno De alabanza De la oración De la honra Y la gloria A Él No más Gracias 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 Damos Gracias Damos Gracias Damos Gracias Señor En esta hora Padre Dime fuerte Aplauso Señor Amén Solo Dios Es maravilloso No puede sentarse Amén Amén ¡Gracias!